Continúa ayer con un capítulo triste, pero que el presidente lo ha dicho bastante claro. Ahí están los nervios de acero y el puño de hierro para que quien... De golpe de Estado, el único presidente constituyente, constitucional, es el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros vamos a seguir en la calle el tiempo que... ...coche en torno a lo que va a hacer esta movilización que va a arrancar por toda la Valle Coche. Va a empalmar con la autopista Francisco Fajardo hasta llegar a Plaza Venezuela. Ahí va a hacer por la participación indirecta con mucha más gente, porque la clase obrera en pleno está en las calles, festejando su día, no olvidando exactamente cómo... ...y con la clase trabajadora, la que ha permitido una serie de reivindicaciones. Hoy, cómo se ve reflejada allí esos derechos constitucionales, esos derechos que se han logrado a través de la revolución de los trabajadores, de las trabajadoras, de todo lo que... En sus sindicatos, en sus milicias obreras, en sus cuerpos combatientes, estamos aquí presentes hoy, camarada Nicolás Maduro, en la unidad... ...de la elección bolivariana, vamos a volver contigo, Barry, para el nuevo contacto. Así es, Indira, ayer una convocatoria...